El presidente Juan Orlando Hernández socializó este lunes con representantes de la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias a IVA las bondades del producto financiero Agrocrédito 8.7, que el gobierno impulsa para apoyar a sectores productivos, principalmente el agroalimentario. Hernández expuso los objetivos y detalles de Agrocrédito 8.7 en una reunión de trabajo con los representantes de la IVA en casa presidencial. Esta opción financiera es una iniciativa del titular del Poder Ejecutivo que busca reactivar y fomentar la producción en el campo, ayudar con créditos accesibles a los hombres y mujeres que cultivan la tierra, poniendo a disposición 3 mil millones de lempiras para 2020, que incluyen 525 millones para un fondo de garantía con una cobertura del 70%, asumiendo un 25% de siniestralidad. Para este sector la tasa anterior era del 10 al 12%, pero ahora es del 8.7%, es decir, 3.3 puntos menos, muy por debajo de la que presta el sistema financiero privado.